Un nuevo homicidio doloso se registra en Torreón, esta vez asesinaron al dueño de un taller. Estás en Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, para familiares de desaparecidos en Alaguna, el gobierno de Coahuila jugó con ellos. Silvia Ortiz, posera del grupo de familiares de personas desaparecidas, dijo que autoridades del gobierno de Coahuila jugó con ellos. Yo pienso que nos jugaron el dedo en la boca, aunque el procurador me dijo, Silvia ya está hablado con el municipio, Silvia ya está la partida, ya está la lana, ya está todo, entonces aquí estamos jugando. O sea, yo pienso que es una burla lo que nos van a hacer. Al incumplir en la construcción del memorial y al no contar con antropólogos para los trabajos de búsqueda que emprendieron hace ya poco más de dos años, lo cual entorpece y atrase esa labor. El grupo Vida también denunció que las desapariciones siguen en la región lagunera y por elementos de la Policía Fuerza Coahuila, quienes presuntamente participaron. Pese a un presunto atentado al coordinador de campaña de Armando Guadiana, no se presentarán denuncias. Por el momento, el coordinador de la campaña de Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado, no presentará denuncia penal por el presunto atentado que sufrió el pasado 24 de abril. El coordinador de la campaña se incorporó a sus actividades con Armando Guadiana en la gira que realiza en Torreón. El pasado lunes, el equipo de prensa del candidato a gobernador informó que sujetos desconocidos en dos camionetas negras sin placas le cerraron el paso al vehículo donde se trasladaba el coordinador de la campaña, obligando a que saliera del camino y provocando que perdiera el control de la unidad y volcara. Pese a este hecho, no se reforzará la vigilancia para Guadiana ni para su equipo. Comerciantes hacen que autoridades de Torreón den un recorrido por el Paseo Morelos para mostrarles sus inconformidades. Comerciantes e integrantes del Consejo del Paseo Morelos, acompañados por representantes de diversas dependencias municipales, realizaron un primer recorrido vehicular por el Paseo Morelos. La intención era que vivieran las inconformidades de los locatarios, como lo es el lento desplazamiento de esta vía de oriente a poniente, de manera vehicular, debido a la semaforización de cada esquina, así como la prohibición de las vueltas a la izquierda y la señal ética fuera de las normas internacionales. El recorrido inició frente a la fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza, hasta la esquina de la Valdés Carrillo. Los comerciantes expusieron sus inconformidades y propuestas, como lo es la apertura total de la vialidad en horario comercial, así como permitir las vueltas a la izquierda con precauciones y mantener solo los semáforos que sean necesarios. Las propuestas, según las autoridades, serán analizadas. Y como le comentaba al inicio, a plena luz del día, mataron al propietario de un taller en Torreón. Asesinan de tres balazos a propietario del taller de servicio eléctrico Mac Berumen, ubicado en la esquina de la calle Comfort y Boulevard Revolución, en Torreón. Fue a las 10.45 de la mañana de este miércoles, cuando se activó el código rojo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. De acuerdo a testigos, dos hombres a bordo de un auto Azuru de color gris perpetraron el ataque. Cuerpos de rescate encontraron a un hombre tirado boca arriba en el área del patio de servicios, mismo que presentaba tres heridas de bala sin signos vitales. El oxizo fue identificado como José Luis Berumen Balderas, de 55 años de edad, quien vivía en el mismo taller. En el área, el personal de Peritos localizó dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Y en los deportes, el santista Néstor Araujo quiere ganarle a su hermano en Chiapas. Pese a enfrentar a su hermano Fénix el próximo sábado en Tuxtla Gutiérrez, Néstor Araujo buscará ganar con Santos Laguna para amarrar la calificación y acercarse a la meta de los 30 puntos. Y es que los jaguares saldrán con todo por el triunfo, ya que apenas superan por un punto a Monarcas Morelia en la tabla porcentual del descenso, a dos fechas de que finalice la campaña regular. Usted ya está bien informado. Esta y más información la pueden encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.